7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred spoon Oh, this you crazy mother Motostudent es una competición internacional bianual entre distintas universidades de todo el mundo El objetivo es diseñar, fabricar y construir un prototipo de moto de competición a partir de un kit básico proporcionado por la organización Moto Engineering Foundation La competición se desarrolla en el circuito de velocidad Motorland Aragón y consta de dos categorías Gasolina de 250 cm3 y 4 tiempos y la eléctrica La competición está dividida en dos fases La primera, MS1, comprende el proyecto de innovación y el proyecto industrial La segunda, MS2, reúne todo lo relacionado con el prototipo verificaciones técnicas, dinámicas, pruebas de aceleración, frenada, gincana así como entrenamientos libres y clasificatorios El culmen es la carrera donde los prototipos compiten de tú a tú luchando por acabar en lo más alto Además de la carrera se premia tanto el mejor proyecto de innovación como el mejor proyecto industrial Este último consiste en diseñar el proceso de fabricación de 600 motocicletas de competición por año con un coste unitario menor de 4.850 euros en el caso de la gasolina y 9.750 euros en el caso de la eléctrica No cabe duda de que es una competición ingeniería apasionante y que representa todo un reto para los estudiantes que participamos en ella Además, nos proporciona un contacto directo y real con el mundo de la competición Por eso, desde el equipo Moto Estudio Inunitar nos gusta decir que la meta es sólo el principio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!